La poesía es reflexión, la poesía es conciencia, la poesía es detenimiento en la realidad que nos rodea, es tener claridad de esa cantidad de seres que abundan en el mundo y que de alguna manera son compañeros de viaje. Por eso es que es importante reflexionar desde la poesía. El que reflexiona desde la poesía tiene mayores claridades del papel que le ha tocado desarrollar en este mundo. Es muy importante por eso que en la actualidad los jóvenes se detengan en la poesía. El que lee poesía aprende a respetar el universo tal y cual como debe ser. A los estudiantes de la Universidad Pedagógica, de la Universidad Nacional, de todas las universidades de este país los invito a que participen en el Festival Internacional de Poesía Ciudad de Bogotá que se va a llevar a cabo aquí dentro del marco de la Feria Internacional del Libro. Allí va a ser posible tener contacto con la obra de importantes poetas latinoamericanos y de Europa que nos van a acompañar en esa semana del festival. Los invito a leer poesía. La poesía también nos ayuda a vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!